Así lo asegura la Cámara Naviera Internacional y el Consejo Marítimo Internacional del Báltico. Según Miguel Mejía, profesor de la carrera de Marina Civil, esto representa una oportunidad para los estudiantes, tanto para trabajar en Costa Rica como en otras partes del mundo. La Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica informó que ya firmaron un primer convenio en este Centro de Estudios Superiores. Los estudiantes esperan ahora que la universidad concrete la doble titulación con la Universidad de Cádiz, lo que ampliaría su horizonte laboral en el mundo. Gracias.